Musa de Terciopelo Negro En la oscuridad busco tu nombre, Musa de Terciopelo Negro. Cabellera cual crinde mi frisón, candor rosa tus mejillas. Hermoso semblante, rostro imperturbable, tu cuello de cisne negro también, los botones de tus protuberancias haciendo juego con él. Oscuros y negros que trocan en rosas como tus mejillas, cintura de amapola estrecha, apretada y ceñida, líneas que sobresalen y detienen al mundo. Musa de Terciopelo Negro Al Creador te dio al nacer, te dio lo mejor que tenía, premio mayor dado a mí. Te disfruto, bella dama, la gloria, el cielo, eres el Edén. Musa de Terciopelo Negro Cabellera cual crinde mi frisón.